Para mí el Uruguay no solo somos los 3.200.000 que vivimos aquí, sino que son los 4 millones de uruguayos que están en el mundo. Y en ese sentido nosotros planteamos una serie de medidas. La primera, que esperemos se conforme la ley y después se pueda votar en octubre, que es que los uruguayos puedan votar, que tengan el derecho a la ciudadanía como todos los uruguayos que aquí estamos. En segundo lugar, una serie de medidas que hacen a la articulación directa. Inversiones de los uruguayos que están por el mundo en el Uruguay, con un respaldo desde la cuenta del Banco República, que está generando permanentemente un incentivo a las inversiones. Bueno, abrir una asimetría ante lo que los uruguayos mandan desde el mundo para invertir en el país, en una reciprocidad desde el Banco República. En segundo lugar, nos parece muy importante que los uruguayos puedan acceder, hoy que hay un sistema nacional de salud, a la salud también acá en Uruguay. Uno de los temas que siempre sabemos que preocupa a los uruguayos es su asistencia viviendo afuera y si vienen a Uruguay. Tercero, nos parece muy importante que se abra también a través de esta interrelación con el Banco República, la agenda de viviendas nacional, una cuenta que permita incorporar a los uruguayos que están afuera en inversión en vivienda. En cuarto lugar, y por eso nos parece bien importante este acercamiento, la institucionalización de los consejos consultivos y el rol de los uruguayos en el propio comercio exterior. Nos parece que cada uruguayo, y así lo vimos en Canelones, es un difusión. La última encuesta de Factum, que dice que el Frente Amplio ganaría sin problemas con un 45%, seguido del Partido Nacional con un 33% y un 8% del Colorado. Yo creo que se está dando lo que nosotros pensábamos, que el Frente Amplio ha definido claramente sus precandidatos, ha retomado la iniciativa política, está planteando permanentemente los temas de la agenda y crece día por día. La primera, justamente, de las encuestas que durante un año estuvieron congeladas en el mismo nivel de aprobación, ahora está creciendo y no hace otra cosa que reafirmar lo que pensamos, que el Frente Amplio va a ganar en primera vuelta. Ya de acuerdo a estas encuestas, hoy está por encima de los dos partidos tradicionales juntos. La apertura, de haber empezado un 3%, esta encuesta está exactamente a 30 días realizada, hoy estamos en un 12%. Por lo tanto, estamos muy conformes con lo que estamos aportando al Frente y lo estamos aportando justamente sumando votos que seguramente no estaban todavía dispuestos a ir a votar al Frente. Bueno, hoy están dispuestos a ir a votar al Frente y eso es lo que desde ya nos llena de alegría y, por supuesto, que si en 30 días pasamos de un 3% a un 12%, nos hace ser penanzados de cómo vamos a seguir.